Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, en el ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a bailar, en el ritmo que tocamos Vamos a bailar, vamos a bailar